Se dio inicio a la fase operatoria del relanzamiento de la misión Milagro Internacional en la República de El Salvador, reactivación que ha sido posible gracias al reimpulso de cooperación regional de Petrocaribe y al apoyo del Ministerio de Salud del país centroamericano. Un saludo y un agradecimiento enorme al presidente Nicolás Maduro, a Petrocaribe, a la República Bolivariana de Venezuela, a ALBA también, y que este tipo de actividades debe tener una continuidad para que al final de toda esta gestión podamos decir nosotros hemos cumplido la tarea. Tomemos estos proyectos en serio porque son buenísimos para la comunidad adulta mayor que es la más necesitada de nuestro sector. La intensa jornada comenzó en el Hospital Nacional San Rafael de la Comunidad de Santa Tecla, en El Salvador, donde la misión médica venezolana contó con el apoyo de galenos y enfermeras locales, quienes lograron operar a pacientes diagnosticados con cataratas y periguión.